Mujeres del Sur de Sonora refrendaron su apoyo al candidato a la gobernatura del PRI Sonora, Alfonso Díaz Serrano. Adelante, lo vamos a sacar a él. Toda la planilla. Brillista. Dijo, son mis favoritas y me alegres. Vamos a ganar. La fórmula brillista va a ganar. ¿Y él? ¿Sí? ¿Ah, y él? Ah, bueno. Se apoya y estoy en el grupo de él. Esto durante el segundo foro estatal temático referente a Mujeres de Esfuerzo, y en la cual ese sector de la población le presentó al candidato una síntesis de sus demandas, entre ellas, políticas públicas a favor de la mujer para lograr la equidad de género. Acompañado de la fórmula brillista de Cajeme, el vaquero contestó. Y voy a comentar y dar estímulos a las mujeres para que se abran espacios en la vida social y económica. Luego en el municipio de Guaymas se reunió con transportistas con quienes se comprometió a continuar en la pavimentación de calles de ese puerto y gestionar ante las autoridades federales mejorar precios de los combustibles. Acudió a las colonias Lantena y Zahuaripa. Con su palabra de sonorense, hizo un compromiso. Para instalar una planta tratadora de agua que tanto requieren ahí en Guaymas, para tener mayor disponibilidad de agua y también para combatir los problemas de contaminación de la laguna Salada. Desde el sur de Sonora, informan en la Cámara, Jesús Derma, Cecilia Cartas, Noticias Telemás. Somos un gobierno capaz de proteger los empleos y de generar empleos, pero también un gobierno capaz de generar empleos.